Hola que tal, este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas ustedes pueden ver aquí en Argentina pero también en todo el mundo y también no solamente por las televisoras que nos retransmiten sino en nuestra página web resumenlatinoamericano.org encontrarán este programa y los anteriores. Bueno y vamos a comenzar diciéndoles que vamos a hacer esta vez un programa especial, un programa necesario de urgencia también exigiendo la libertad de Alex Saab. Es un documental que se ha realizado recientemente para precisamente subirnos a la campaña Free Alex Saab, Libertad Alex Saab. Alex Saab es un diplomático venezolano, ya hemos hablado de él en este programa, que durante muchos años, estos años de bloqueo, hackeo e intervención norteamericana por todos los medios contra Venezuela, él fue uno de los que trató de llevar alivio al pueblo venezolano con sus gestiones internacionales, cuando se cortaba toda la entrada de medicamentos y alimentos él hizo gestiones de todo tipo y precisamente de todo esto habla el documental, cuál es la trayectoria de este hombre que un buen día fue secuestrado en Cabo Verde, torturado, golpeado de todas maneras, tratado como realmente como un animal, lo golpearon de todo tipo de maneras y otro día fue enviado ilegalmente a los Estados Unidos donde hoy está detenido también, sufriendo muy malos tratos, aislado en una cárcel norteamericana. En este documental interviene su compañera, su esposa, que realmente da un testimonio muy doliente y muy valiente también, y así como hacemos campaña por la libertad de Julian Assange, nos sumamos abiertamente a esta campaña por la libertad de Alex Saab. Vean de quién estamos hablando y verán que se sentirán también compenetrados y dispuestos a sumarse a esta campaña. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Todas las opciones están sobre la mesa, todas, las fuertes y las menos fuertes. Asumir formalmente las competencias. Tendieron a realizar una invasión por vía marítima. Más sanciones, más presión. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero. Tenemos en este momento la misma ruta, la presión. Esto viola las leyes internacionales, los acuerdos de la Organización de Naciones Unidas. Las sanciones unilaterales impuestas cada vez en mayor medida por Estados Unidos y la Unión Europea y otros países han exacerbado las calamidades antes mencionadas. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás. Somos un país que estábamos bien y por hacer la lucha política contra un presidente que no se metía con nadie, sino que pensó en el pueblo, les dio roncha por ahí. Entonces quisieron hacerle el ataque donde más le dolía a él, que era su pueblo. Guau, nos afectó fuerte, nos dio en el estómago, como quien dice, porque el ser humano no está acostumbrado a pasar tanta precariedad con la alimentación. A nosotros nos tocó utilizar el plátano, el plátano que llegó un momento a la escasez, porque era lo que había para comer. El plátano que hasta las conchas las zancochábamos y con un tenedor las flecábamos y eso lo utilizábamos con sus aliñitos para hacer carne enmecha. Sabes que es duro que tú escuches a tu vecina con su carajito, bueno, que le mete la teta, se la metió y bueno, y se cayó por un rato, ¿verdad? Pero, ¿cómo haces con el otro? Con el que ya tiene dientes, con el que te jala la batica. Muchacha, esos fueron momentos horribles, porque tú no encuentras qué meterle en la boca a ese muchacho. Eso fue un daño horroroso, que ahí pretendían matarnos. Casi que nos mata, pero no pudo. Claro, sí hubo muchas personas que no se aguantaron, más que todas las personas mayores. Sí, fallecieron muchas personas. Primero por la desnutrición, la falta de alimentación, la falta de las medicinas. Perdimos muchas, muchas vidas con ese bloqueo. Ocho de cada diez medicamentos escasean en el país. Encontrar analgésicos, antibióticos o antihipertensivos puede implicar recorrer varias farmacias y muchas veces quedarse con las manos vacías. Yo tengo cinco hijos varones y una hembra. Pero, en ese momento, uno de mis hijos, tengo tres que son diabéticos. Y uno tenía la enfermedad más avanzada. A raíz del bloqueo, no se le conseguían las medicinas, no se podía comer la comida que él necesitaba. Y a raíz de eso, él murió porque se me deterioró. ¿Entiendes? Y tengo ya tres hijos que han muerto. ¿Ves? A raíz de todo este proceso, era difícil. Pañales, medicamentos, la comida, transporte. O sea, todo fue algo catastrófico en Venezuela como tal. Hay niños que mueren porque no tienen una medicina o porque no pueden ir a practicarse una intervención fuera del país como lo hacíamos antes porque nos robaron sitgo, porque nos robaron monómeros, porque no quedaron recursos, porque nos incautaron el oro en Inglaterra y los niños se mueren. Y de eso no habla la mediática internacional. Es una vergüenza. Es decir, ¿dónde están los defensores de los derechos humanos? ¿Dónde están los defensores de los derechos humanos de la ONU, por ejemplo? La gran comisionada, la alta comisionada. Ninguno ha servido para nada. Todos han sido cómplices. Y después nos cae la pandemia y nos viene como quien dice el encierro y sin dinero, sin comida, sin medicina, niños pequeños, los enfermos, los abuelos. O sea, fue fuerte. También está el que nos dejaran sin energía eléctrica, por ejemplo. O sea, es para nosotros. Yo lo miro así, que estoy en medio de la gente y que siempre vivo en los barrios. Pareciera que cuando llegó la pandemia a Venezuela, era una pandemia más. Era muy difícil. Venezuela sufrió estos tremendos ataques, estas mal llamadas sanciones, la medida coerciera neutral imposta por los Estados Unidos. Y era muy difícil ver que el pueblo venezolano estaba enfrentando todas estas dificultades. Porque a los Estados Unidos realmente no le importaba y no le importa lo que sienten las personas. Para ello, lo único importante es lograr sus objetivos. Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones. ¿Qué hizo el Estado? El Estado se apoyó de una figura que evidentemente venía trabajando con el Estado, pero se apoyó de Alex Saab dándole el cargo de diplomático como tal. Y este puso toda su estructura en función de la importación de estos medicamentos, de este combustible, de estos alimentos a Venezuela. Lo que hacía Alex era aliviar trayendo alimentos, medicinas, en el momento de la pandemia, también insumos para enfrentar la pandemia, el COVID-19 y también combustible. En el año 2018, abril del 2018, Alex Saab es nombrado Enviado Especial de Venezuela y esta es una copia de su nombramiento oficial como Enviado Especial de Venezuela. ¿Qué hacía Alex Saab? Alex Saab ejecutaba un sinnúmero de tareas humanitarias, misiones humanitarias, que eran encomendadas por el presidente y también por el canciller. Una de las cosas que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo es posible con semejante bloqueo nosotros continuáramos sobreviviendo con alimentos y con medicina? Escaza, sí, claro, lógico, porque lo que podía pasar él era muy poco comparado con lo que necesitábamos como país. Pero, ¿cómo es posible que sí, que sin embargo a nuestros sectores, a estos sectores populares donde estamos, la medicina llegaba como fuera, por lo menos lo elemental para atender las enfermedades principales? Y ahí aguantamos, eso se notaba. Había detrás como una mano mágica, ¿no?, que hacía que eso aconteciera. De ahí sale la propuesta del presidente de implementar unas cajas CLAS. Los CLAS nos sirvieron como mucho apoyo y ayuda, tanto en las proteínas como en la alimentación, la medicina. ¿Para qué? Para que por lo menos el pueblo se sintiera un poco más tranquilo. Mira, eso te trae leche, leche, aceite, azúcar, arroz en un paquete, harina, los legumbres, las leguminosas que vendían siendo todos los granos, hasta harina de trigo. Una vez trajo mayonesa, todavía, no, perdón, todavía trajo la mayonesa, salsa de tomate, café. ¿Qué? ¿Qué más quieren ustedes por esa bolsa que lo que te cuesta son siete bolívares? Vimos la luz final del camino y bueno, nos les pegamos atrás y la prendimos otra vez. Llega la bolsa y me da escalofrío, mira, que no estoy mentira. Llega la bolsa y la gente, la comunidad salía como desesperada. Y entonces te veía como un dios. En lo que tú pasabas la notificación, te veía, mire, todavía me escalofrío porque lo viví, pues. Te veía así como que un dios llegó la bolsa, vamos a tenerla por lo menos unos días de descanso, de no amanecer en la calle. El régimen de Nicolás Maduro implementó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, promocionándolo como un programa soberano de alimentación a la población. Pero la verdad es que se convirtió en un escandaloso negocio y un medio para chantajear a los más vulnerables. Se rendían a un mayor precio de lo que valen. Se negaba su acceso a los simpatizantes de la oposición. Eso fue un cuento de camino, eso fue mucha mentira. Porque aquí dentro de las comunidades siempre ha habido chavistas y también se encuentran escuálidos. Y cuando uno hizo el censo, uno los censó a todos por igual. De que ellos, de que muchos renunciaban porque decían que una bolsa de comida no los iba a comprar, era otra cosa. Los mercados contenían en muchas ocasiones alimentos vencidos, en mal estado y de mala calidad. Los alimentos distribuidos tienen una calidad dudosa e incluso han denunciado que llegan con larvas y gorgojos. La crítica internacional fue devastadora. Comida mala, comida que no servía, comida dañada, la carne que venía mala y dañada. La harina no sirve, porque no era harina pan. Las granos, ¿hasta cuándo lentejas? ¿Hasta cuándo las pepitas? O sea, mi hermana, si eso es el potencial más grande de alimento que tiene un grano, tú no te imaginas. Que esto, nada servía, ninguno de los productos servía. Pero ¿cómo los iban a buscar? No porque se los voy a dar a los perros. ¡Ah, los perros son ellos! ¡Los perros son ellos, sin vergüenza! Este barco es el Fortun y es el primero de los cinco buques iraníes cargados de gasolina que ha entrado en aguas territoriales de Venezuela. Hay que ver lo que significa la alegría que sentíamos cuando decían que venían los barcos de Irán y que ya están llegando y que llegó la gasolina. Hay que ver la alegría que sentía Venezuela. Eso pareció como cuando PDVSA, cuando se prendió el mechurrio y empezaron a sonar las cornetas de las gandolas. Algo parecido. Fue emocionante, fue bonito. Venezuela, detrás de esos barcos estaba Alessá, negociando. Detrás de la comida que llegaba, cuando todas las navieras nos las castigaron, pues les prohibieron entrar a Venezuela, ahí estaba Alessá jugándoselas por el país. Ellos evidentemente vieron que Venezuela no se rendía, no seguía trayendo alimento. El pueblo venezolano seguía luchando y ellos dijeron, ¿quién está ayudando a Venezuela a burlar estas sanciones? Y evidentemente encontraron a Alex. Vieron a él como un enemigo y era necesario capturarlo, custodiarlo, como el mismo exsecretario de Defensa, excefe de Pentágono, Mark Esber, escribió en su libro, confesó en su libro que Alex estaba en una misión diplomática y que era necesario custodiarlo para entender la ruta del gobierno de Maduro. Alex venía ejecutándose esas acciones de tal forma que fue ubicado por las autoridades de Estados Unidos. Pero para este momento, 9 de abril del 2018, todavía Venezuela y Estados Unidos tenían relaciones diplomáticas. Un año después, casi, Estados Unidos y Venezuela rompen relaciones diplomáticas, es decir, en el 2019, enero del 2019. Y ese mismo año, en julio, se le imponen las primeras sanciones por parte de la OFAC a Alex Saab. El 25 de julio del 2019 llega después de amenaza que si Alex no paraba de traer alimento, entonces iban a sancionar a su familia. Este 25 de julio del 2019, ellos sancionan a sus hermanos, a sus hermanos y sus hijos, hijos que acaban de cumplir 18 años. La amenaza siguieron y le dijeron que iban también a perseguir a su familia, a mí. A nosotros nos sancionaron los Estados Unidos. Yo perdí, digamos, que todo lo que pudiera tener a nivel comercial. Nadie quiere trabajar conmigo. Fícil trabajar. Todos nos miraban. Nosotros fuéramos terroristas. No sé qué palabra sería esa. Simplemente por llevar el apellido. Y así fue. En el 2019 empezó esta investigación contra mí en Italia. Una investigación que no tiene ni cabeza ni pie, no tiene nada. Es una investigación que no... Ellos ni siquiera me dieron el derecho a mí de defenderme. No hay crimen presupuesto en esta locura de Italia. Ni siquiera me dieron el derecho de la presunción de inocencia. En una parada técnica en la ruta Caracas-Teherán, autoridades de Cabo Verde detienen al diplomático Alex Saab. Te pregunto, en el periodo de la pandemia, teniendo un hogar tranquilo, feliz, con una niña que acababa de nacer, con tus hijos, sabiendo que eres sancionado, perseguido, tú te arriesgarías a ir a una misión diplomática entre dos países sancionados por los Estados Unidos. Y entonces yo califico a Alex como valentía pura. Ese es Alex. El único pecado de él fue haberse puesto del lado de un pueblo que estaba siendo acosado por hambre por parte del Imperio Norteamericano. Habría salido desde Caracas rumbo a Irán, pero por cuestiones de combustible hizo una parada técnica precisamente allí en la isla, pues donde ya había una orden de captura emitida por la Interpol. Que no existía un orden de detención de Cabo Verde, no existía un orden de detención de Interpol, y además el orden de detención en los Estados Unidos no mencionaba a Alex Saab como objeto de la detención. Por primera vez en la historia del mundo nosotros podemos decir que se llegó a detener a un funcionario diplomático y se le sometió a una prisión en el tiempo como ha sido sometido el diplomático venezolano Alex Saab. Una vez que el gobierno venezolano informó a Cabo Verde que se trataba de un diplomático, Cabo Verde ignoró esa información y mantuvo la detención, no obstante que el gobierno venezolano le informó que se trataba de un diplomático. La violación más grasa, más evidente en este caso es el artículo 29 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, artículos 1 y 29. Todos los agentes diplomáticos de un gobierno están protegidos por esa convención y que es totalmente ilegal detenerlos, no arrestarlos o llevarlos a juicio, detenerlos. En mi carrera no he visto algo semejante. Existen casos en los que por error detienen a un diplomático, pero una vez que el país informa de su estatus lo arreglan. Pero aquí Cabo Verde escogió ignorar a Venezuela. Porque ellos quieren, obviamente, que Alex Saab vaya y entreguen mucha información que él podría tener sobre todo el régimen de Nicolás Maduro. Pues ahí Jairo se prendería, digamos, un ventilador. Porque el verdadero pez gordo es Maduro con toda su gente. Roberto, yo no sé si usted está de acuerdo que Saab es una ficha clave en el entramado, un testigo clave, pero Estados Unidos, su interés máximo no es Alex Saab. Su interés máximo tiene que ser Maduro y el régimen y la gente que lo acompaña y los países que han estado alrededor de todo eso. La nación más poderosa del mundo, se han gastado millones, billones, que tiene de ir a agencias de seguridad, que escuchan los teléfonos. Ellos saben absolutamente todo y no tienen pruebas con el cambio de guerra. Gerardo, ¿quién es realmente Alex Saab para el régimen de Nicolás Maduro? Es un empresario clave para la supervivencia del régimen de Nicolás Maduro, que todo lo resolvía Saab. Si faltaba leche, que llamaran a Saab. Si faltaba gasolina, que eso lo solucione a Saab. Las sanciones mataron, que las consecuencias de las sanciones son gravísimas. Pues, ¿quién estaba tratando de disminuir el impacto de las sanciones? Alex Saab. Por lo tanto, había que quitarlo del camino. Por eso yo creo que es algo político, que no tiene nada que ver con el derecho ni combatimiento y discriminalidad. El Comité de Derechos Humanos, yo era el secretario del Comité de Derechos Humanos en su época, y yo redacté un sinnúmero de medidas provisorias en que se le pide a un Estado que no lleve a cabo la pena de muerte, no deporte a una persona, no extradite a una persona. Pues el Comité lo hizo por Alex Saab. Y tanto los Estados Unidos como Cabo Verde se rieron del Comité de Derechos Humanos. La corte africana también decidió que no podía extraditarse y que había que soltarlo. Primero porque goza de imunidad e inviolabilidad en razón del principio de no injerencia decorrente de la Carta de la ONU y de su Estatuto de Enviado Especial, una vez que en un momento de su detención estaba a ejecutar una misión especial en nombre de la República de Venezuela y no era objeto de un mandato de detención o mesmo de un alerta vermelho en Cabo Verde. El presidente de Cabo Verde le dijo a la prensa de su país que nunca en la historia había recibido tantas llamadas de presión internacional como las que ha recibido por el caso de Alex Saab. Eso confirma la dimensión política de este asunto. Y además hay que revisarse que lo que sucedió en Cabo Verde es un presidente muy peligroso para el derecho internacional. La inmunidad diplomática está allí para servir la paz y la posibilidad de negociaciones pacíficas entre Estados. Si uno viola ese principio, entonces todos los diplomáticos en el mundo están en problema. El secuestro de Alex es un poco, no es un poco, es un mensaje para todas las personas que quieren ayudar a Venezuela, que ayudan a Venezuela, que esto le puede pasar también a ellos. Si tú ayudas a Venezuela, entonces te vamos a secuestrar, te vamos a vestir de naranja y te vamos a mostrar ante todo el mundo como un criminal, porque tú fuiste en contra de los intereses de los Estados Unidos. Él sufrió en la cárcel las peores torturas y en las peores condiciones. Él estuvo tirado en un piso, en una cárcel llena de animales, de insectos, de las peores cosas. Estuvo durmiendo en un pedazo de cemento, donde el jinx con que él viajó este 12 de junio fue su almohada por siete meses. En la primera carta que recibí de Alex, después de días sin saber de él, él me escribió una carta contándome toda la tortura que sufrió en el calabozo donde fue torturado los primeros tres días en la Isla de Sal, en Cabo Verde. Ahí empezó a decirme que debía firmar la extradición voluntariamente. Como yo me negaba, siempre agarró una bolsa de plástico azul y me la puso en la cabeza. La apretaba ahogándome mientras insistía en que debía firmar. Cada vez se ponía más bravo. Había andado más con él, pero tenían capucha. No le vi la cara ni hablaron. Él decía que uno de estos era gringo y que si me iba y colaboraba, no iba a estar preso allá. Me seguí negando y entonces me puso una tovalla en la cabeza y empezaron a echarme agua. Los otros me detenían. Así en total calculo, estuve varias horas en total. Me decía me iba a matar y que debía firmar la extradición y una declaración contra el gobierno de Venezuela, acusándolo de corrupto. Además de esto, Alex es un sobreviviente de cáncer de estómago, es un paciente oncológico. En los primeros tres meses él perdió 26 kilos de peso y hasta el día de hoy Alex no recibe atención médica, no recibe ningún tipo de asistencia médica. En Cabo Verde, cuando tratamos de hacerle llegar su doctor oncológico, ellos lo devolvieron. Yo ya miré a Alex con muy hematoma en su cuerpo, ¿entiendes? Estaba con hematoma en su brazo, Alex tenía hematoma en su testa, Alex tenía muy, muy, muy hematoma en su cuerpo. Entonces tenía un día que el mismo Alex se apeleó muy, 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 muy con el director y él estaba a decir al director, ¿por qué tú permites que las personas, los americanos, entren a mi cárcel para me torturar? Para que yo abra las cosas que yo no voy a hablar, para que yo abra las cosas que yo no lo soy, que Dios quiere de mí. Entonces tenía un día que Alex se apeleó muy, muy, muy con el director, ese director. Si yo, mañana, si yo no estoy vivo, si es tú que es culpable, ¿entiendes? Porque tú estás a permitir que personas entran mi cáncer para me torturar. Así fue. Desde el momento que fue secuestrado, evidentemente, había agentes extranjeros, hablaban inglés, que le pegaban, le partieron las muelas, le cortaron las muñecas, le cortaron también los tobillos, le hacían moretones, le entraban a cualquier hora de la noche. Él no podía caminar solo. Tenía expresos que a veces tenía que venga con Alex, que tenía él en su brazo para Alex, podía bien buscar las cosas para él, porque él no podía caminarlo solo. A Alex, una noche, le entraron en la celda, en esta celda, dos metros por un metro y medio, y le empezaron a cortar, a torturarlo y a cortarle las muñecas, los tobillos. Alex, el día siguiente, denuncia esto a los abogados, le comunican esto al director de la prisión, el director de la prisión dice, que contesta que Alex se estaba autoinfligiendo estas heridas solo, entonces, los abogados pidieron que fuera una, porque los mismos abogados vieron que Alex no se estaba autoinfligiendo nada, porque ahora estaba lleno de moretones, entonces, los abogados pidieron que una ONG de Cabo Verde vaya a visitar a Alex, esta ONG, después de, logra visitar a Alex y confirma que Alex se nos estaba autoinfligiendo, eran heridas, infligidas por alguien más, porque estaba lleno de moretones, estaban los brazos, estaban totalmente morados, la cortada, vio que no era Alex que estaba haciendo esto, y pronto, después esta ONG desapareció, evidentemente, fue amenazada, nosotros no pudimos más encontrarla, la cancelaron de la, de Cabo Verde. Después que Alex denunció que él estaba siendo golpeado ahí dentro, ellos no dejaron Alex más escribir. El director decidió quitarle el único derecho que Alex tenía, que era usar un lapicero, que decidió quitárselo, porque así él no podía ni siquiera más escribir a nosotros, que era la única manera para comunicarse con nosotros. Entonces, los otros presos le lanzaban desde, en solidaridad, un poco en contra de todo lo que estaban haciendo con Alex. Entonces, desde el hueco de su celda, le lanzaban la caneta, la caneta en portugués, le lanzaban este lapicero adentro de la celda. Muchos presos pedían ayuda a Alex y para decir la verdad, ellos ayudaron muchos presos ahí dentro, sus familias que estaban fuera. Yo puedo decir que Alex es una persona increíble, una persona muy buena persona, una persona, menos cuando la condición que estaba ahí dentro, le ayudaron a las otras personas. Alex en la cárcel, después de haber sido torturado, de haber sido incomunicado y todo esto, él me mandó una carta pidiendo, contándome que había un compañero al lado de él que era epiléptico y que él lo escuchaba toda la noche teniendo estos ataques y que nadie lo iba a ver, que nadie y nada, y que él estaba muy preocupado y lo único en que pensó Alex es pedir ayuda a nosotros para él, para su compañero. Y el tribunal de la CDAO no dio provimiento al recurso de Cabo Verde y mantiene su decisión de marzo último que ordena la libertación imediata de Alex Saab. No, la Cura de la CDAO cuando recibió el documento de Alex Saab la examinó la Cura deliberó todos los cinco jueces de la Cura que participaron en la deliberación decidieron que Alex Saab se liberó imediatamente. No obedece a otros. Si el gobierno no obedece a otros. Es como un buen detalle. La Corte de Justicia, el Tribunal de Justicia de la Comisión Económica de África Occidental tuvo que emitir dos pronunciamientos y eso es importante decirlo porque este es un tribunal que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para los países partes y Cabo Verde es un país parte. Entonces este tribunal decidió que el caso de Alex Saab es un caso ilegal y que debe ser liberado de manera inmediata por las cantidades de violaciones al debido proceso que se verificó. si algún periodista si algún medio ha llevado adelante una profunda investigación sobre los quehaceres de este individuo en el mundo de la corrupción ha sido el portal Armando.info y dentro de este equipo puntualmente el periodista Roberto Dennis. ellos deportaban médicos abogados no dejaron entrar a mí a su esposa a las niñas no dejaron entrar también si no dieron una visa diplomática reconociendo el estado diplomático de Alex Cabo Verde nos dio una visa diplomática pero después nos amenazaron y no pudimos ir a Cabo Verde quien dejaron entrar fue a este supuesto periodista y nada él lleva desde hace año esta campaña de desprestigio contra Alex evidentemente nosotros sabemos que es un periodista que ha financiado por por contar mentiras contra Alex para que estas mentiras se vuelvan una realidad Estuviste recién en Cabo Verde ¿Qué pudiste ver? Nada más llegar a Cabo Verde César Miguel es muy fácil comprobar toda la maquinaria de propaganda y de desinformación que hay de parte del chavismo y de parte de la defensa de Alex Saab como bien dices Saab siempre su defensa se ha quejado de las condiciones en las que está él está como dije antes en un townhouse de un resort es un resort turístico que se llama Vila Verde obviamente ese resort no fue escogido al azar porque bueno Cabo Verde depende mucho del turismo ahorita hay pocos turistas entonces eso facilita digamos las labores de seguridad pero evidentemente está mejor ahí tiene que estar mejor ahí que en una prisión no es verdad no es verdad a partir de eso pasamos a beber un auténtico terror tenía un día que tenía un policía que dice para Alex yo no entiendo mero de ti y yo tengo arde para matar si tú estás a pensar alguna cosa hacer alguna cosa yo voy a matar uno de los momentos más difíciles que podemos decir que vivió Alex estando en prisión además de las torturas que a la que fue víctima fue el hecho de conocer la muerte de su padre y su madre con pocos días la muerte de uno y otro a causa de que de esta pandemia que azotó a la población yo no tengo palabras para explicarte cómo estaba él porque este ningún consigue por más que yo hablo tú no consigas entender cómo él estaba él estaba muy triste estaba llorando mucho primera vez que Alex siempre estaba muy nervioso a veces con las cosas que estaba pasando con él que estaba muy injusto con él pero en este día fue peor este día fue peor yo pensaba que Alex iba a tener un ataque cardíaco yo pensaba que él iba a morir uno de los momentos más dolorosos para Alex fue la pérdida de sus padres lo perdió a distancia de nueve días el uno del otro uno meses antes de su padre él perdió también a su primo que era como un hermano Serhan y Serhan había quedado cuadriplejico en un accidente en Colombia una de las últimas peticiones que ha hecho Serhan antes de dejarnos fue pedir la liberación de Alex Por favor no se dejen engañar con la cantidad de mentiras calumnias e injúrias creadas solo para desprestigiar y manchar su buen nombre No es justo que una persona tan buena como él esté haciendo pasar este mal momento Muy buenas noches Supremo Tribunal de Justicia autoriza extradición de Alex Saab para los Estados Unidos de América no acatando así la decisión del Tribunal de Justicia de la CDAO Alex Nain Saab Morán se encuentra actualmente bajo la custodia de las fuerzas de orden de los Estados Unidos en Miami Y como él está secuestrado nosotros también lo estamos como familia pero como él seguiremos en la valentía en la tranquilidad y en las luchas por los pueblos dignos del mundo por Venezuela y por el gobierno legítimo de Nicolás Maduro nosotros vivimos un segundo secuestro me recuerdo que este día yo vi un un tweet en Twitter de alguien súper malvado que había puesto una foto de un avión del departamento de justicia llegando a Cabo Verde yo enseguida llamé la hermana porque la hermana sí pudo entrar en Cabo Verde y la hermana le dije a Katia le dije Katia por favor corre toma el carro y vaya a ver si Alex está bien si Alex sigue ahí porque no sé el avión aterrizó hace 20 minutos tengo una sensación mala porque no es posible que hoy haya un avión del departamento de justicia también si era el día de las elecciones ahí era imposible que estaba ahí un avión del departamento de justicia y Dona Katia comenzó a llamar con Iván y qué está pasando porque piensas que está muy en movimiento ahí con las cosas para él yo decía yo sé hablar con Pinto con Aristides los advogados ellos dicen que no pasaron nada porque si ellos vienen a buscar a Alex ellos tienen que recibir una carta ellos tienen que tener algo para llevar a Alex entonces ellos dicen ellos no pueden llevar a Alex tienen que nos notificar para decir algo porque si no esto está rápido no está una cosa legal entonces Katia se fue corriendo con el carro ahí y ella me dijo que no había más militares los 100 militares que estaban ahí amenazando todo el día a Alex vigilándolo supuestamente y que había solamente uno y que este uno le había dicho no, no, no todo está bien tú no puedes entrar pero todo está bien todo está bajo control todo está bien entonces Katia se le prendió una alarma me llamó otra vez pero no la habían dejado entrar entonces se empezó a ir con el carro cuando vio llegar 20 camionetas de militares de la de Cabo Verde y ella enseguida se volteó otra vez con el carro lo siguió y ellos pararon y cuando vio a ella al capitán el militar Ébora encargado de vigilar a Alex ella le dice ¿dónde está Alex? Alex está bien no sé qué y él le dice Alex ya lo hemos entregado a los Estados Unidos ya se lo llevaron yo pensaba que Dona Katia iba a tener un ataque porque dice ¿cómo Jailson? ¿por qué Jailson? ¿por qué no nos avisaron? ¿por qué no me dice nadie para yo despedir de mi hermano? tú debías tú debías nos avisar tú debías me avisar Dona Katia Alex va a ir para América mi hermana no va a hacer nada si él tiene que ir para América él va pero al menos tú debías ser más gentil hablarme que yo voy a ir a respirar de mi hermano ¿por qué? El vuelo N708JH aterrizó en Miami de inmediato Saab fue tomado en custodia por autoridades estadounidenses prensa venezolana captó el momento en el que el señalado testaferro de Nicolás Maduro abordó una camioneta del FBI esposado para luego ser trasladado a un centro de reclusión temporal Saab ha sido extraditado desde Cabo Verde donde llevaba un año detenido Venezuela acusa a Estados Unidos de secuestro y ha interrumpido el diálogo con la oposición Llegó un avión, se bajaron unos matones, unos sicarios, lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar donde estaba como casa por cárcel y se lo llevaron sin avisarle a los abogados, a la familia ni a nadie. Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional. Nos conectamos de manera urgente aquí en Semana Noticias porque la justicia de Cabo Verde autoriza la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. No utilizaría el término extradición, porque una extradición es algo legal con un proceso cuando todas las decisiones que tenían que tomar fueron tomadas. Pero en este caso, yo creo que él fue llevado de Cabo Verde sin que el proceso jurídico se terminó. Entonces, no es una extradición, sino que es una captura. Ese 16 de octubre del 2021, pues al día siguiente se realizarían unas elecciones en Cabo Verde donde el candidato, que fue efectivamente el que ganó, había prometido que su país iba a defender y a respetar todas las decisiones que emanaran de los tribunales donde ellos tienen obligatorios cumplimientos como la CDAO. El Comisión de Comisión de Comerciales y Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de los Estados Unidos también software que la Comunicación de la Comunicación de los Estados Unidos no se extradita, para los Estados Unidos, a preparar la determina de la aplicación que se acumularon antes de ellos. Entonces, no había limitado por el extradición, Llega con todas esas irregularidades al territorio de Estados Unidos e inmediatamente el juez pues dice vamos a eliminar los cargos, siete cargos de los ocho cargos y le dejan un cargo que podemos decir el cargo más artificial pero también de uso político incluso que es el de conspiración para lavado de dinero. Entonces, ¿por qué edujimos los cargos? Pues es obvio que los otros cargos no eran serios. En Suiza comenzaron ya por tres años una investigación y fue cerrada en diciembre del 2020, ese año que fue cruelmente secuestrado, pues comenzó una investigación por supuestamente malversación de 350 millones de dólares y evidentemente el tiempo pues verificó que no hay que hacer. No hay ningún lavado de dinero allí, no hay ninguna malversación y que todo corrió completamente legal. Ahí cae, podemos decir, completamente el caso de Estados Unidos. Como dijo Alex, el alma de un guerrero, amase a rodillas, amase a humilla. Y yo hoy le digo como esposa que estoy orgullosa de Alex, estoy orgullosa de su lucha, de cómo él defiende la lucha por Venezuela, de su amor por Venezuela. Hay tanta fuerza en la defensa de Alex Saab que lo único que le ha quedado al Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo que han hecho más bien es tratar de postergar y postergar el caso. Para no decidir qué, no decidir sobre la inmunidad diplomática del funcionario diplomático venezolano, enviado especial Alex Saab. Los Estados Unidos quiere que sufra. Igualmente los Estados Unidos quiere que Julian Assange sufra. La parte más importante de defender, defender y lucha por lo que está pasando con Alex Saab es asegurar que él será liberado, que él no será encarcelado en las condiciones que probablemente destruirá su vida. Mira, es doloroso que como esta gente que dice ser democrática, la libertad y aquellas cosas, tomen este sistema de agarrar a este señor y llevárselo, ¿a costa de qué? De que nos está haciendo un bien a todos los venezolanos. No me parece justo. En pleno COVID, el hombre que tenía un niño que tenía dos meses y poco para salir de su país, para salir de su familia, para ir para Irán, buscar los medicamentos, las cosas para el pueblo venezolano, son las pocas personas que van a hacer esto. Y Alex no tenía necesidad de hacer esto, pero él está haciendo esto para su pueblo. Este enviado especial trajo alimento para tus hogares, para el hogar. Ese alimento que llegó, que tenía una marca internacional, fue traído por Alex Saab en silencio y lo hizo por su amor a nuestro país. La gasolina que nos llegó en ese momento extremo allá en junio, julio del año pasado, la trajo Alex Saab. Las medicinas que llegaron para los diabéticos de Venezuela, para las enfermedades catastróficas, las medicinas contra el cáncer, los tratamientos contra el cáncer, los tratamientos para nuestros niños, los trajo Alex Saab del mundo. Yo le pediría al Papa Francisco Levanta, la voz por este hombre que no debe nada, que más bien lo que se merece es un premio a la lucha por los derechos humanos. Porque estaba luchando por un pueblo desde su posición de diplomático. Ese es Alex Saab, es un diplomático, defensor de los derechos humanos, que al imperio norteamericano no le gusta, no le cae bien y decide ponerlo preso. Es decir, es la violación total del derecho internacional. Terminar ese yugo con Alex Saab, lo liberaron no nada más por nosotros, sino por su familia, sus hijos, su esposa. Mariam, que tiene cinco años, ella todos los días me pregunta por su papá. Ella dice que su papá es su novio y que nada, ella todos los días se pone a contar con las manos los días que faltan para que él llegue. Y cada vez que se acaban los dedos, otra vez toca empezar. Y nada, es muy difícil. Es muy difícil explicarle porque son muy chiquitos. Que no piense que todos, todos le dimos la espalda. Que tiene mucha gente que lo apoya, pero mucha gente con las manos atadas que no puede hacer nada. Pero desde aquí, especialmente yo le doy mi apoyo. Y sé que mucha gente, muchos venezolanos, le estamos dando el apoyo y estamos luchando para que él pueda salir de allí. Y que tenga sobre todo, que tenga mucha fe en Dios y en los venezolanos, en las personas que él ayudó tanto. Ponerse del lado de una persona como Alex o de tantos otros que, como él, están siendo castigados injustamente, es ser cristiano. Yo, como cristiano, ante una injusticia de tamaña naturaleza, no puedo quedarme de brazos cruzados. Es decir, tú no te llames cristiano si tú estás en contra de una persona que está luchando por un pueblo. No te llames cristiano. Nosotros tenemos la esperanza, la convicción de que la verdad y el bien triunfarán y que Alex regresará a casa. ¡Fri Alexá! ¡Fri Alexá! ¡Fri Alexá! No sufras. Ya llega el día. Ven. Ven conmigo. Ven con todos. Lo que a ti se parece. Lo más sencillo. Ven. No sufras. Ven conmigo. Porque, aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé. Yo sé hacia dónde vamos. Y es esta la palabra. No sufras. Porque ganaremos. Ganaremos nosotros. Lo más sencillo. Ganaremos. Aunque tú no lo creas, ganaremos. ¡Gracias!